Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo mis predicciones del capítulo 1099 de One Piece, el cual podría mostrarnos escenarios muy impactantes para la historia. Como vimos en el último capítulo, por fin se nos reveló el origen de Bonnie. Ella no es hija biológica de Kuma, pero él la adoptó y la quiere como si fuese su propia hija. Bonnie tiene en sí sangre de Tenryubito y eso a lo mejor puede ser clave para más adelante. Pero bueno, independientemente de su enfermedad, el ataque a Sorbet por fin inició, por lo cual considero el capítulo podría tener un enfoque central en ese acontecimiento. Además de recordar que después de este, estaremos a tan solo un capítulo del tan esperado capítulo 1100. Oda podría dar preparativos de ese capítulo en este mismo. Algunas pequeñas pistas para ir hypeando todo. Recordarles que la próxima semana no hay manga, por lo que tendremos que esperar un poco más para disfrutar del 1099. No nos enrollemos más y pasemos con los temas a tratar de estas predicciones. El ataque a Sorbet. Algo que les he mencionado desde el capítulo anterior es el posible ataque que Sorbet tendría futuro. Los luchadores libertarios se encargaron de liberar Sorbet hace 22 años y al ser un reino libre sin afiliación al gobierno mundial, considera el hecho de que podría darse una competencia de cacería en ese lugar. Pero no fue así. El tiempo transcurrió y el rey Becori volvió a aparecer atacando este reino y eliminando a los que él consideraba basuras. En el tiempo que se está dando la invasión de Becori hace 6 años del presente, imposible que se trate de una competencia de cacería porque la más cercana a esa fecha se debió dar hace 7 años, o sea un año antes de este ataque a Sorbet. Así que bueno, Becori al ser un lambebotas de los tenriubitos no me sorprendería que los haya persuadido para que le den un ejército y así poder invadir Sorbet. Dudo mucho que él haya tenido los recursos suficientes para esta invasión. Lo que no se espera a Becori es que Kuma se encuentre allí. Los madrazos sí o sí se van a dar. Considero incluso que Becori podría morir en algún punto. Quizás por algo que él termina haciendo, Kuma lo mate. Quizás el ataque a Sorbet afecte en parte la estructura de la iglesia y la luz refleje directamente a Bonnie, haciendo que su enfermedad se esparza más rápido. Por algo así sí siento que Kuma pierde el control y elimine a Becori. Recordemos algo importante. Kuma se convirtió en Shichibukai, un aliado al gobierno mundial. Y ya que hasta ahora en su pasado aún no se ha unido, muy probable en este incidente en Sorbet se termine dando esta especie de alianza entre Kuma y el gobierno. Todo por algo en específico. Por cierto, no se sorprendan que incluso un alto mando del gobierno haya ido con Becori a Sorbet, ya que alguien importante debió haber estado para que el trato con Kuma se haga efectivo. A no ser claro que Kuma le arrebate su dente en Mushi a Becori y hable directamente con los líderes del gobierno mundial. La cura de Bonnie. Como sabemos, Bonnie no muere. Ella ya pasó el límite que el doctor le dijo y sigue viva. Es más, ninguna luz natural le afecta en la actualidad, por lo que estaría completamente curada. Lo más probable en este capítulo veamos la forma en cómo Kuma consiguió que Bonnie sea curada. Recordemos que según Bonnie, ella ya había estado en Egghead hace un tiempo. Y ya que Vegapunk es la mente científica más brillante del mundo, no me sorprendería que él haya sido el responsable de la cura de Bonnie. También como les había mencionado en las curiosidades, muy probable la enfermedad de Bonnie sea algo proveniente de los tenryubitos y solo ellos tendrían la cura. Entonces Kuma al hacerse Shichibukai y convertirse en su aliado a lo mejor consiguió esta cura para dársela a Bonnie. Lo que sí es seguro es que veremos la forma en cómo Bonnie será curada. Siento que este será el capítulo para mostrarse por fin este desenlace, ya que en sí al estar a solo un capítulo del 1100, no siento que la sorpresa que Oda nos tenga preparados sean los sucesos del pasado de Kuma. Tanto Kuma como Bonnie podrían tener participación en la sorpresa del capítulo 1100, pero ya con sucesos del presente. El sacrificio de Kuma. Como les dije en el punto anterior, Kuma podría unirse a los Shichibukai para obtener el método de curación de Bonnie. ¿Y por qué digo que será un sacrificio? Pues fácil, Kuma estará dispuesto a dar su cuerpo para investigaciones con tal de que Bonnie sea curada. Él se sacrificó por el bienestar de su amada hija. Dio su humanidad con tal de que Bonnie pueda vivir. Aquí a lo mejor ya nos muestren cómo llega Egghead, incluso la conversación que se dio entre Vegapan con el Gorosei Saturn en donde ordena que Kuma pierda toda la conciencia. La llegada de Kuma y Bonnie a Egghead será algo que se podría ver en este capítulo. Aunque claro, ¿Oda podrá centrarse en todo esto en un solo capítulo? En los últimos dos capítulos ha estado teniendo problemas. El 1097 ha sido el capítulo más corto de todo One Piece con solo 13 páginas incluida la portada. El 1098 no lo entregó al 100%. Hubo dibujos en donde no terminó de darles retoques y se fueron como bocetos. Muy bien hechos por cierto, nada de garabatos. ¿Será que en este 1099 nos entrega un capítulo normal de 17 páginas? Si es así entonces, si siento todos estos sucesos se podrían mostrar en un solo capítulo. Con Becori no debería tomarle muchas páginas. Las escenas que más páginas tomen serían las que se centren en cómo negocia con el gobierno por la cura de Bonnie. Incluso considero aquí podría darse el final de este pasado o dejarlo ya muy avanzado a nada de su final. Preparativos para el 1100. Como dije en la intro del video, muy probable Oda ya vaya preparando todo para el tan esperado capítulo 1100 que sería uno de los mejores y más emocionantes de los últimos meses. Por lo general cada 100 capítulos siempre ocurre algo interesante. Esto es un tema que siempre les he hablado en el canal. Así que en caso de que en este capítulo aún no se finalice el pasado de Kuma, podrían dejarlo muy cerca para que finalice a inicios del 1100 y ya en el presente darse lo más emocionante de ese capítulo. Ahora, si el pasado de Kuma finaliza justamente en el 1099, qué mejor escenario se puede pedir ya que el 1100 estaría enfocado al 100% en los sucesos del presente. Aunque claro, para tener una idea más clara de cómo estaría enfocado este capítulo, tendremos que ver primero el 1099. No sé ustedes, pero yo por lo menos le tengo muchísima fe a este capítulo. Oda ha sorprendido para bien en el pasado de Kuma. Un flashback que quizás no llamaba la atención en un comienzo, ahora se ha convertido en el favorito de muchos. Y ya que estamos en el clímax de este pasado, considero Oda no decepcionar en el final. Como ya saben, la próxima semana no habrá manga, así que aprovechando esa semana de descanso, les traeré videos muy interesantes acerca del capítulo 1100 y la gran sorpresa que nos podría tener Oda preparado. Los spoilers de este capítulo muy probable comiencen a filtrarse el lunes 20 de noviembre y el capítulo completo al español el miércoles de esa misma semana. Aunque si Oda suelta una bomba, no se sorprendan que desde el domingo en la noche ya hayan pistas acerca de eso. Todo depende que tan descontrolado esté. En el 1100 a lo mejor desde el domingo antes del capítulo ya hayan filtraciones por el hype que esté generando este capítulo. Comentenme todo lo que creen que ocurrirá en el 1099. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau!